Una señora que vivía en una casa cuya dueña dejó bajo su cuidado fue echada literalmente a la calle por una persona que alega ser propietaria de ese terreno. La situación tiene el agravante de que la mujer, su esposo y sus dos hijos minores no tienen donde vivir ahora y el único sustento de vida que tenían era la siembra de productos agropecuarios que cultivaban en el lugar. Nuestra periodista Camila Santiago nos presenta el tema. Adelante Camila, buenas tardes. Muchas gracias Julieta y tras recibir esta denuncia fuimos a la avenida Jacobo Macluta en el municipio de Santo Domingo Norte justo al lado del cementerio Jardín Memorial. Allí fuimos testigos de la desgarradora situación de la señora Yocasta. Antes de las seis se sabe de aquí el coronel Paniagua. En medio del llanto. Viene y me dijo a mí, mire y salgaste de ahí rápido si no quiere que le tiramos la casa encima. Y yo para que no me la fueran a tirar encima con los dos niños. Yo salí huyendo para afuera. La señora Yocasta Pujols narra el fatídico día en que le fue arrebatado sin aparente justificación el techo bajo el que vivía con sus dos hijitos de apenas tres y cinco años. Aquí llegó un señor coronel con 13 o 14 militares y la mamá vinieron y le metieron la palita que ellos primero la destrozaron sin traerme un papelito a mí, darme una explicación de nada y un supuesto ingeniero que vino ahí, que abogado. Entonces después me dijeron a mí que sacara todo de ahí y la policía vinieron y me ayudaron a mí a sacar todo ahí. Aquí desgranaron todo eso ahí, después que desgranaron todo esto aquí. Fueron allí y echaron a perder una pieza de maíz que había ahí sembrado, que hizo el esposo mío. Y un viaje de mata, como 100 matas de plátano y muchísimas cosas y desbaratado. La consternación y la impotencia también son parte del desolador panorama que desde el pasado jueves se convirtió en la amarga realidad de la afligida madre y su familia. Pujen que saca todo esto de aquí y que antes de las seis ustedes se han salido de aquí. Y al don que venga y que saque las gallinas, que recorra su gallina y se las lleve. Que si nos encontramos a ustedes aquí los vamos a metrallar toditos. Tengamos 14 años aquí adentro porque la dueña nos dejó. Si no ya nosotros nos habían sacado, a Inmez de estar aquí nos habían tirado a la calle. Ella está aquí cuidando esto y han venido ofreciéndole dinero y ella dice que nos quiere dinero, porque ella dice que esto no es de ella. La única que tiene el poder para vender es la que ella dejó aquí. La buena voluntad de sus vecinos le proporcionó a Yocasto una casita improvisada con paredes de zinc y una lona, que les ha servido para resguardarse de las lluvias torrenciales que han golpeado el país durante las últimas semanas. El tormento mío era no estando por mí, sino por estos dos niños. Como yo quede sin el aire y me dejaron esos latreros, a mí esos vagamundos, a mí. Así es el aire con esos dos niños. Ellos no pueden venir a tomar estas decisiones, estas represalias sin ellos tener un poder, sin tener más o menos una orden de desalojo o un papel que le dé poder a ellos para hacer eso. Pese a la amarga situación, la señora mantiene la esperanza de que las autoridades le brinden el apoyo que necesita. Esta barbaridad tan grande que nos han dejado nosotros. Este es solo uno de los tantos casos que ocurren con frecuencia en el país. Y aunque la mayoría de desalojos se realizan con el aval de la justicia, detrás de ellos hay una realidad latente, que son las familias pobres cuya única propiedad son los pocos ajuares que les son echados a la calle. Retorno contigo, Julieta.